Amigos, muy buenas noches, como todos los días, les actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento, en este caso este día miércoles 11 de noviembre. Tenemos tres nuevos casos positivos y cuatro vecinos recuperados. Significa eso que en todo nuestro partido hay 28 personas con el COVID-19 positivo confirmado. Desde el comienzo de la cuarentena se han contagiado 594 vecinos de los cuales se recuperaron 555. Hay tres vecinos internados en el Hospital San Carlos, uno de ellos utilizando uno de los respiradores. 16 hisopados se han enviado a analizar, todavía no llegaron los resultados. Hay 93 vecinos aislados en forma preventiva, 1.607 hisopados se realizaron desde el comienzo de la cuarentena y como todos sabemos 11 personas lamentablemente han fallecido con COVID-19. Estos son los datos actualizados en Capitán Sarmiento a este día miércoles 11 de noviembre.